Vamos a darle un crédito al Curita. El Curita me vio nacer a mí. El Curita es la segunda, una tercera vuelta. La gente lo votó, hay que respetarlo. Puso de Secretaria de Seguridad, de Ministra de Desarrollo Social, de Secretaria de Desarrollo Social, una persona que yo quiero mucho, que es Laura Liega, que estudió trabajo social. Es una impronta joven, gente honesta, laburadora, así que por ahí empieza a limpiar un poquito la municipalidad de tanta gente que hace años que están ahí, que no se sabe qué hacen, pero cosas buenas no han hecho porque Salto está peor que antes. Así que vamos a darle un crédito al Curita. Perdón que diga Curita, pero bueno, uno en mi casa lo conoce por el Curita que rindió caballo en la última materia veterinaria en la casa de mi madre y de mi padre que lo afrudaron. Así que es una historia de afecto de muchos años, más allá de poder tener diferencias políticas, pero vamos a darle un crédito al Curita a ver si hace la revolución que quiere hacer. ¿Vos pensás que va a poder gobernar con espacios diferentes políticos? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque yo creo que el voto con Macri fue mucho de anti-kishnerismo o anti-estilo kirchnerista, esa idea de estar siempre a la defensiva porque siempre tenés enfrente a un chicanero. Me parece que estamos de a poquito entendiendo en que confrontar políticamente no significa querer destruir al otro y que la verdad que si le va bien al Curita nos va bien a todos en salto. O sea que ser destructivo me parece que tenemos que aprender de una vez por todas a no serlo. Es difícil cuando uno está del otro lado y por ahí ve que la gente no está haciendo las cosas bien, pero tenemos que encontrar las herramientas. Y lo digo yo que soy una apasionada y por ahí uno en la pasión dice cosas que no tiene que decir y demás, pero uno tiene que encontrar las herramientas para hacer saber y corregir, como pasó con lo de la Corte, hacer saber en términos democráticos, republicanos y de agenda. Y nosotros pedimos, por ejemplo, como Frente Renovador, que haya una mujer en la Corte, porque más allá de los méritos que tienen que tener las personas que lleguen, porque la doctora Aljibay era mujer en su memoria, porque me parece que las mujeres tenemos un techo de cristal todavía que nos rompimos y demás, pero ese planteo lo hacemos por la positiva, poniéndolo en la agenda, que se discuta, que se vean los tiempos y demás, y no acusando al gobierno macrista de machista porque no las ponen. Digo, hay como estilos y me parece que todos los argentinos vamos aprendiendo de a poquito y con mucho dolor a veces, que está bueno discutir, confrontar, pero no suponer que nosotros tenemos la verdad absoluta. Después de Einstein, digamos, no hay nada absoluto, todo es relativo. Yo tengo a mi sobrino Simón, lo saben, que ha sido trasplantado. Agradecerles con enorme amor a toda la gente de Salto que nos ha dado una mano. Se sintió el amor y creo que uno cuando pasa esta experiencia se da cuenta que se preocupaba por un montón de cosas que no tienen mucho sentido, pero aparte hemos visto chicos que por ahí, chiquitos que estaban junto a Simón, que quedaron en el camino. Así que, por el compromiso de la gente, por el amor demostrado y porque Simón está sano y está fuerte y está creciendo, gracias de corazón a todos y esas son cosas que no se olvidan. Así que nada, felicidades a todos y con un 2016 bien, bien positivo. ¡Gracias!